En Aracena, el alcalde Manuel Guerra y el director artístico de la muestra Aníbal Soriano han presentado el cartel y el programa de conciertos y cursos de la trigésima muestra de música antigua Castillo de Aracena. Hoy queremos presentar la 30 edición de la muestra de música antigua Castillo de Aracena, lo que sin duda constituye un motivo de gran satisfacción porque supone tres décadas de un evento que se ha consolidado plenamente en nuestra ciudad y que es desde luego un gran referente dentro de los festivales que se desarrollan, que se celebran en nuestro país en este tipo de música. Por su parte, el director soriano ha manifestado que esta tercera edición tiene el aliciente de que haya conciertos todos los días con atractivos muy especiales. La 30 edición evidentemente tiene el aliciente de que vamos a intentar que haya conciertos todos los días con atractivos muy especiales, abriendo la muestra con un concierto que espero que no se lo pierda nadie, que se intitula El clave del emperador. Un evento en los que además existe una simbiosis perfecta entre la música y un elemento patrimonial de primer orden, como es la iglesia prioral del Castillo de Aracena.